Sigue, que a mí me gusta todo lo que exige Yo puedo tocar los demás que miren como te recuerdo Cuerpo entero, baby, tú solo Sigue, tú eres sola pa' mí Yo quiero darte tu regalo antes de Navidad Tu mentalidad es mi debilidad Llama a tu amiga pa' que hagamos una afinidad Si tú eres solida, te pongo líquida Esta noche tú y yo sí nos vamos a joder Sí nos vamos a joder, sí nos vamos a joder Me estoy puesto, dime si estás puesta pa' beber Si estás puesta pa' beber Si estás puesta pa' beber Dime, si me sigues, nos vamos pa'l hotel Pero en la primera pa' ti no hay un top-end And I'm going with a couple of people I know well Now I can keep the secret, you know that I won't sell Tu blanquito pelirrojo, rojo Los que te tiran son flojos, flojos Hace rato tengo antojo de ti, ten cuidado de mí Si te cojo, cojo Sigue, que a mí me gusta todo lo que exige Yo puedo tocar los demás que miren como te recorro el cuerpo entero Baby, tú solo sigue, tú eres sola pa' mí Ni my trainees están puestos pa'l perreo Pa'l bolleteo, pa'l sobeteo En la disco esa vela rompemos feo Y si te veo, te bellaqueo Tú no te imaginas lo que tengo pa' ti Después de dos tragos nos ponemos fácil And we'll grab a couple of bottles and fill up a glass each And keep dancing to the rhythm, this piece of your heartbeat Tu blanquito pelirrojo, rojo Los que te tiran son flojos, flojos Hace rato tengo antojo de ti, ten cuidado de mí Si te cojo, cojo Sigue Que a mí me gusta todo lo que exige Yo puedo tocar los demás que miren como te recorro el cuerpo entero Baby, tú solo sigue Baby, tú eres sola pa' mí Ni my trainees están puestos pa'l perreo Pa'l bolleteo, pa'l sobeteo En la disco esa vela rompemos feo Y si te veo, te bellaqueo